Se llama No es mentira plebada y dice así Mírame y dime si me amas Tal vez ya te traigo ganas contigo Nadie compara No me importa si le cuestas Yo llegaré Las otras no son igual que tú Distinta actitud No brillan como tú Llévame a donde quieras ir Sigo atrás de ti Quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí Y luego se me antoja unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora Tu belleza cautiva No te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás Decirte que no quiero besarte es mentira Mírame y dime si me amas Tal vez ya me traes ganas Enséñame en la cama Discúlpame si fuerte se escucho Mírame y dime si me amas Tal vez ya te traes ganas contigo Las otras no son igual que tú Distinta actitud No brillan como tú Mírame y dime si me amas Tal vez ya te traes ganas contigo Llévame a donde quieras ir Sigo atrás de ti Quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí Y luego se me antoja unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora Tu belleza cautiva Me te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás Decirte que no quiero besarte es mentira Me entera, me entera, me entera Me entera, me entera No es mentira, no es mentira No es mentira, me entera, me entera, me entera No es mentira, me entera, me entera, me entera